A ver Alex, si lo has estado en el tenis, Nadal no ha podido ser, la final, ha llegado la final Nadal, ha hecho un buen torneo mutuo a Madrid, pero al final no ha podido ser. No ha sido el partido esperado por Rafa Nadal. Bueno, y te has encontrado con quien ahí en el... Pues estaba, no había futbolistas hoy, pero nos hemos encontrado, además con un fan del chiringuito, con David Bustamante. Hombre. Mi amigo de Rafa Guerrero también. Amigo de Rafa, es verdad, amigo de Rafa. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Escuchamos? Sí, vamos a escucharle. Venga, David. Tú que conoces, Aiker, ¿qué opinas de que le pite el Santiago Bernabéu? Me parece muy injusto, me parece totalmente injusto y siempre lo he dicho, que el fútbol no tiene memoria. Nos gusta ensalzar a las personas para luego tirarle piedras para que caigan desde lo más alto. Creo que tenemos muchísimo que agradecerle y es injusto el trato hacia una persona, ¿no? Creo que es muy fácil cuando estamos todos en una grada, como aficionados, ir a pagar nuestras frustraciones con una persona, ¿no? Que no tiene ninguna culpa, que es una bellísima persona y que es un excelentísimo portero, un excelentísimo deportista, que es de lo más grande de la historia. Y creo, me parece totalmente injusto, pero España somos así, no gusta, no gusta machacar a las personas. ¿Y eres fan del chiringuito? ¿Algo que decir a Josep y al equipo? Mandarles un abrazo a todos, os veo todas las noches y ya sabéis que tengo pendiente una visita y os tengo un grandísimo cariño y me hacéis pasar unos ratos muy, muy, muy agradables. Un abrazo para todos, para mi Rafa también, que lo quiero con locura, y para todo el equipo en general. Y a la Madrid.